La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas domingo 14 de enero del 2018 segunda semana del tiempo ordinario hora nona dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno o jesús que en tu cruz has demostrado tu gran amor tu gran misericordia y tu fuerza nos das para seguirte por el mismo camino hacia la gloria que fielmente cumplamos en tu iglesia nuestra parte en tu obra salvadora y al llegar a la tarde de la vida en gozo eterno el padre nos acoja gracias padre a ti porque nos llamas a jesús que en su sangre nos redime y al espíritu santo luz y guía de este pueblo que al cielo se dirige amén el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres antífona del salmo 125 dios alegría y esperanza nuestra cuando el señor cambió la suerte de sion nos parecía soñar la boca se nos llenaba de risas la lengua de cantares hasta los gentiles decían el señor ha estado grande con ellos el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres que el señor cambie nuestra suerte como los torrentes del negué los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares al ir iban llorando llevando la semilla al volver vuelven cantando trayendo sus gavillas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres el señor nos construye la casa y nos guarde la ciudad antífona del salmo 126 el esfuerzo humano es inútil sin dios si el señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles si el señor no guarda la ciudad en vano vigilan los sentinelas es inútil que madruguéis que veleis hasta muy tarde los que coméis el pan de vuestros sudores dios lo da a sus amigos mientras duermen la herencia que da el señor son los hijos una recompensa es el fruto de las entrañas son saetas en manos de un guerrero los hijos de la juventud dichoso el hombre que llena con ella su aljaba no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor nos construya la casa y nos guarde la ciudad dichoso el que teme al señor el antífona del salmo 127 paz doméstica en el hogar del justo dichoso el que teme al señor y sigue sus caminos comerás del fruto de tu trabajo serás dichoso te irá bien tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa esta es la bendición del hombre que teme al señor el señor te bendiga desde sion que veas la prosperidad de jerusalén todos los días de tu vida que veas a los hijos de tus hijos pasa israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dichoso el que teme al señor lectura breve está tomada de la segunda carta del apóstol san pablo a los corintios capítulo primero dios es quien nos confirma en cristo a nosotros junto con vosotros él nos ha ungido él nos ha sellado y ha puesto en nuestros corazones como prenda suya el espíritu el señor es mi luz y mi salvación el señor es la defensa de mi vida oremos dios todo poderoso y eterno que gobiernas a un tiempo cielo y tierra escucha paternalmente las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios ahora recibamos la bendición de nuestro sacerdote el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes amén estimada familia del aire ahora pueden dejarnos sus intenciones de oración a través del mensaje de texto o de voz al whatsapp más uno siete cinco cuatro dos siete tres cuarenta y dos ochenta y cinco whatsapp más uno siete cinco cuatro dos siete tres cuarenta y dos ochenta y cinco sus intenciones serán escuchadas en la liturgia de las horas gracias bendiciones no